Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco. Muchos de ustedes o algunos de ustedes nos conocen por todo el material que hemos generado y los cursos que hemos generado acerca del manejo del dolor, desde las bases moleculares hasta cómo se atiende un paciente con dolor. Hemos hablado de dolor en el embarazo, en poblaciones pediátricas, dolor abdominal, dolor neuropático, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos un playlist de dolor y entonces el día de hoy vamos a volver a esos temas, ahora platicando acerca de dolor en el paciente recién nacido y con mucho énfasis en el paciente prematuro que tiene ciertas particularidades que lo hacen más susceptible. Ya saben, como siempre, dejen cualquier comentario o duda en la parte de abajo, en la parte de comentarios y los iremos contestando. Con eso empezamos el video. El dolor en el paciente prematuro es un problema real de salud debido no solamente a que cada vez tenemos más pacientes prematuros, sino que además, hasta hace poco, el dolor no era considerado un problema en los pacientes prematuros y en general los pacientes recién nacidos, por diferentes concepciones erróneas que se tenían. Ya hemos revisado en videos pasados justamente cómo es que se va desarrollando el bebé cuando está en la panza de mamá. De las primeras semanas, que es básicamente una bolita de células hasta que el sistema nervioso central aparece en la semana 3 de gestación y de ahí va desarrollando el resto de sus componentes. Que si los ojos, que si el corazón, que si los oídos, que si el oído interno y el oído externo, las extremidades, semanas 4 y 5 y demás. Tenemos que aquí, ya esta misma imagen la tenemos en el video de cardiopatías congénitas, pero básicamente podemos ver que el sistema nervioso central, es decir, todos los nervios específicamente que están en la médula espinal y en el cerebro, se empiezan a formar desde la semana 3. Van a tener toda la estructura formada más o menos para la semana 16, 17 y de ahí van a empezar a madurar, a mielinizarse y a desarrollarse y demás, pero aquí ya estaría formado y solamente falta el proceso de maduración. De manera que cuando nace un bebé prematuro, por supuesto, puede nacer en una de estas semanas en las cuales ya está completo el cerebro, pero todavía no estaba listo para la vida extrauterina. Exactamente lo mismo va a pasar justamente con la parte del dolor. Vamos a tener muchas estructuras que ya están desarrolladas, pero algunas estructuras muy importantes no van a haber acabado la maduración y esto nos lleva a que los pacientes prematuros y en general los pacientes recién nacidos, intervienen una persona entre comillas normal o digamos más desarrollada. Esto es un problema especialmente importante considerando que cuando un bebé prematuro nace va a tener una gran cantidad de problemas de salud. Ya lo repasamos y ya vimos más o menos su manejo en el video de cuidados del bebé prematuro que les dejo el enlace en la parte de aquí arriba para que puedan checar todo lo que pasa con estos pequeñitos. Por supuesto, tienen problemas pulmonares, tienen problemas cerebrales, a veces cardiológicos en el hígado, en el intestino, incluso en la piel. Como tienen tantos problemas, por supuesto, en el hospital vamos a tener que darles un manejo agresivo. Vamos a tener que ponerles muchos aparatos, vamos a tener que tomarles muchas muestras de diferentes cosas y vamos a tener que estar monitorizándolos a través del tiempo para ver cómo se van recuperando y cómo van mejorando hasta que puedan egresar al hospital. Como cualquiera que haya estado en un hospital o que sepa lo que pasa en un hospital sabe, por supuesto, muchas de estas intervenciones generan dolor. Cuando a mí me toman sangre arterial, venosa, me pican, me ponen, etcétera. Eso me puede generar molestias. En estos pequeñitos, por supuesto, también puede generar molestias en la misma proporción. A fin de cuentas, nosotros ya cuando revisamos todas estas clases de dolor, sabemos que hay tres componentes principales en la vía del dolor. Tenemos el nervio periférico, que este es el que está en la manita, en el bracito, en el piecito del bebé. Vamos a tener que esta primera neurona llega a la médula espinal, que va a transmitir toda la información a través de la médula del bebé. Finalmente, esa es conocida como neurona de segundo orden. La neurona de tercer orden, que sería esta de acá arriba, es cuando llega al tálamo y de ahí pasa a la corteza del bebé. De manera que en la periferia nosotros activamos al nervio. Por ejemplo, cuando yo tomo una muestra, salta rápidamente el estímulo y llega a la corteza cerebral. Una vez que ya está en la corteza cerebral, este bebé interpreta la información. Por supuesto, en un bebé recién nacido o en un bebé prematuro, no va a tener toda la interpretación que tiene, por ejemplo, un adulto de ese mismo estímulo doloroso, pero por supuesto que tiene la neurona periférica completamente desarrollada. En la médula espinal está completamente desarrollada, aunque falta un poco de mielinización. En la corteza también va a tener grandes partes desarrolladas. Además, no solamente la corteza va a encargarse de la interpretación del dolor, sino que vamos a tener algunos núcleos y algunas áreas más profundas, digamos, que también se van a encargar del procesamiento del dolor. Todo el componente emocional ya lo van a tener los bebés, por supuesto, y todo el tradicionalmente conocido como cerebro reptiliano, que también participa en la interpretación del dolor, ya está desarrollado. Entonces, este bebé no tiene ningún problema para que este dolor suba y le diga, nos están picando el brazo. Sin embargo, en teoría, en una persona mayor, es decir, ya un adulto o incluso un bebé que esté más grandecito, tenemos que la corteza, cuando recibe este estímulo doloroso, tiene que activar un mecanismo para apagar justamente los estímulos más abajo. Estos son específicamente los que todavía no están desarrollados. Básicamente, cuando tenemos estos estímulos o cada uno de estos componentes, vamos a tener más o menos en la semana 6 del periodo embrionario. Es decir, prácticamente, muchas veces la señora o la paciente ni siquiera se ha enterado todavía que está embarazada y este producto ya tiene conexión entre neuronas sensitivas y la médula espinal. Este primer pasito ya está bien estructurado. A partir de la semana 20, que en estos momentos el bebé ya está prácticamente en el umbral de la vida, es decir, ya es viable, si nace puede sobrevivir. Ya tiene los nociceptores funcionales, es decir, los nervios periféricos que perciben dolor. En la semana 24, la vía espinotalámica, que es desde este nervio periférico hasta la médula espinal, por la vía espinotalámica está completa y va a llegar hasta el tálamo. En la semana 30, que ya son prácticamente la mayoría de estos bebés prematuros, es decir, muchos van a nacer después de esta semana 30, vamos a tener ya la mielinización de las vías dolorosas y la corteza, entre comillas, madura, para esta interpretación de la sensibilidad. Sin embargo, como estaba mencionando, las vías inhibitorias del dolor no están completamente desarrolladas hasta meses después del nacimiento. Esta sería más o menos la estructura. En un bebé prematuro nosotros tenemos ya toda esta vía que va hacia arriba y que va a transmitir el estímulo doloroso a la corteza y a otras partes del cerebro para ser interpretadas, pero la respuesta que debería aparecer de las vías analgésicas descendentes, como las encargadas de noradrenalina, serotonina, las endorfinas, la opamina, esas no están todavía listas. De manera que estos bebés, los pacientes prematuros, van a tener la percepción del dolor completa, pero no van a tener muchos de los mecanismos de apagar ese dolor. Esto hace que puedan tener dolores más intensos o más prolongados, al menos debido a esta neuroanatomía y esta neurofisiología que tienen estos pacientes. Esto ya lo hemos visto en muchas de las clases de dolor, entonces no me voy a meter mucho más en detalle. Ahora, ¿cómo sabemos que estos pequeños tienen dolor? ¿Cómo podemos constatar que el dolor está presente en ellos? Evidentemente es complicado, no es como un adulto, entonces no estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones, pero igual que en todos va a haber dos tipos de manifestaciones. Unas son fisiológicas, es decir, autonómicas, es su cuerpo que tiene ciertas reacciones, y dos van a ser conductuales, que esto es literal lo que yo veo que el bebé y el prematuro está haciendo después de que yo le hago alguna intervención. Dentro de las conductuales, por supuesto, aunque sea evidente, vamos a tener que el llanto es de las más frecuentes dentro de las manifestaciones conductuales de dolor. Vamos a tener también movimientos faciales. Dentro de estos movimientos, por supuesto, es movimiento de las cejas, vamos a tener el cierre de los ojos con fuerza, arruga el área nasolabial, y además va a separar los labios muchas veces acompañado de este llanto. Todas estas expresiones, por supuesto, son características del dolor. También vamos a tener un cambio en la actitud. Podemos tener un pequeño que de pronto está inactivo o que está poco reactivo al ambiente, muy irritable, y también podemos tener pacientes que tienen una posición corporal antiálgica. Es decir, tratan de mover la extremidad que les está doliendo o la parte de su cuerpecito que les está doliendo para evitar ese dolor. Los bebés no tienen tan desarrollado el movimiento, entonces puede ser un poco complicado. A veces tienen momentos paradójicos, pero en términos generales, esto es lo que nosotros podemos ver. ¿Por qué es complicado? Porque muchas otras reacciones o muchos otros factores pueden llevar a estas respuestas conductuales. De pronto el hambre, la incomodidad, algún otro tipo de malestar nos puede llevar a que este paciente prematuro tenga estas conductas. Es por eso que por muchos años pensaron que era normal, que no era dolor, que era hambre, que era frío, que era alguna otra cosa. Sin embargo, si estamos picando al bebé, si estamos tomándole muestras de sangre, si estamos tomando una punción lumbar y tiene todas estas manifestaciones, por supuesto, ahí estamos viendo cómo este paciente prematuro experimenta el dolor. Además de la parte conductual, vamos a tener también reacciones fisiológicas. De estas ya creamos que estas no son conscientes, por supuesto, no es una conducta que hace el paciente, pero frecuentemente aparece taquidnea, es decir, respira más rápido este paciente, tiene hipertensión arterial, puede tener sudoración fría o conocida como diaforesis, midriasis, que es justamente cuando las pupilas se dilatan. Vamos a tener vasoconstricción periférica, que es un paciente que está pálido, que la pielecita se le ve fría y, bueno, se le siente fría, que está pálida y disminución de la saturación de oxígeno. Es decir, cuando le ponemos el pulso oxímetro, tenía cierto nivel de saturación y de repente baja. Puede llegar a desarrollar también por el dolor asociado a la respuesta que tiene al dolor, hiperglicemias, que es justamente una baja importante en la glucosa, que puede ser bastante peligrosa, y va a tener trastornos o alteraciones hormonales, incremento de cortisol, disminución de insulina y secreción de endorfinas. Todo esto son cosas que algunas más sencillas, otras más complicadas, pero se pueden medir como un parámetro de respuesta que tiene este paciente al estímulo doloroso y todas nos van a servir. De pronto podemos sospechar que un paciente, por ejemplo, tiene un problema pulmonar porque tiene una disminución en la saturación, pero tal vez solamente es el dolor que siente ese paciente. Por supuesto, siempre hay que descartar la causa más grave, pero de nuevo puede ser que el dolor participe de manera importante en muchos de estos procesos fisiológicos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de que un paciente tiene dolor? Por supuesto, primero tenemos que ser sistemáticos. Es decir, tenemos que pensar, este paciente puede tener dolor y yo tengo que monitorizarlo para ver si lo tiene, y si es que lo tiene, hacer algo para disminuirle el dolor. ¿Por qué es otra? Es muy importante que estos pacientes no tengan más dolor del necesario. Digo, todos en el hospital nos pican, nos duele, pero si no los podemos evitar, pues qué mejor. Siempre vamos a necesitar evaluar a los pacientes antes, durante y después de un procedimiento que tenga el potencial de causar dolor, justamente en cuanto a si tiene dolor o no. Aquí, por ejemplo, si ya estamos hablando de ponerle el pulso oxímetro a un pequeño, que eso no genera dolor, solo es un sensor encima de la piel, no sería tan necesario alimentarlo, moverlo, no tanto, pero si yo le voy a tomar una muestra de gasometría, una muestra venosa, si yo voy a aspirar secreciones, si yo voy a intubar al paciente, por supuesto, pues todo esto tengo que evaluar el dolor antes, durante y después. Por supuesto, aquí, considerando que si el paciente está en una urgencia, si no sé, tengo que intubarlo de urgencia, bueno, a lo mejor no lo evalúo antes, ni durante, pero lo evalúo después y lo evalúo sistemáticamente después. Entonces, el siguiente paso es en forma periódica, es decir, no lo evalúo una vez y me voy, sino que, por ejemplo, este paciente intubado, tengo que estar evaluando cómo se está manifestando. Después de que ya lo estoy evaluando antes, durante y después de los procedimientos y en una forma periódica, pues tengo que asegurarme que el método con el que yo lo estoy evaluando sea el adecuado para ese paciente. A lo mejor si el paciente está intubado, pues no le voy a evaluar las expresiones faciales. A lo mejor si el paciente solamente lo voy a picar, pues entonces no tengo que hacer algún procedimiento mucho más extensivo o mucho más invasivo para evaluar dolor. Entonces, dependiendo del paciente va a ser el método. Cuando sea posible, necesito que mi evaluación sea lo más completa posible, incluyendo indicadores de comportamiento y fisiológicos. Ya hablamos cambios en la saturación, en la tensión arterial, en la frecuencia respiratoria y en las facies del bebé, así como su comportamiento. Y finalmente, tengo que asegurarme que cuando yo le doy un tratamiento, ¿cómo responde mi paciente a ese tratamiento? Porque no sirve de nada que yo le dé algo al paciente y de pronto no lo evalúe, pero descubro que no tiene absolutamente ningún efecto sobre el dolor que le estoy causando a este paciente. A lo mejor lo pico una vez en la mañana y una vez en la tarde e hice una evaluación en la mañana y veo que le está doliendo. Para en la tarde le doy un manejo, pero me doy cuenta, si hago la evaluación adecuada, que no le sirvió ese tratamiento. Yo tendría que cambiar entonces de tratamiento para asegurarme que este pequeño no esté sintiendo un dolor que no sea necesario. Para hacer esta evaluación sistemática, entonces tenemos varias escalas, no voy a poner absolutamente todas, solo menciono tres. El PIP, que es Premature Infant Pain Profile, el NIPS, que es Neonatal Infant Pain Score, y el NFCS, que es Neonatal Facial Coding System. Ahora, ¿qué variables miden? Este PIP va a evaluar principalmente frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y acciones faciales. Bastante sencillo de realizar. Básicamente, para lo que yo lo voy a utilizar es para procedimientos y para el postoperatorio. Si yo le voy a hacer algo al bebé, si ya se lo hice, puedo usar el PIP, que no es tan complicado de administrar, y me doy cuenta qué tanto dolor probablemente tiene este paciente. Es una escala que es confiable, ya está baleada en poblaciones prematuras y tiene una utilidad bastante bien establecida. En segundo lugar, el NIPS. Este va a evaluar expresión facial, llanto, patrones de respiración, movimientos de brazos y piernas y excitación. Un poquito más compleja, me sirve para evaluar el dolor asociado a procedimientos. De nuevo, es buena, aunque es un poco más compleja. Finalmente, el NFCS solo es de acciones faciales para procedimientos y no está tan bien establecido qué tan bueno es, justamente porque solo evalúa parámetros conductuales. Se puede utilizar, de nuevo, pero siempre es bueno evaluar ambos, tanto la parte fisiológica como la parte conductual. Si nos vamos al PIP, que es el primero que mencioné, básicamente aquí tenemos un resumen de cómo se evalúa el PIP. Yo tengo un indicador y este indicador le va a generar un puntaje a ese paciente, 0, 1, 2 y 3. Yo evalúo desde gestación, véase que un paciente que ya está a término va a tener un indicador menor de dolor porque tiene menos propensión a un dolor más intenso por las características neuroanatómicas que mencionamos antes. Pero si me voy a un prematuro extremo, ya de base tiene un riesgo mucho más alto de dolor intenso. Luego me voy a comportamiento, que se evalúa por 15 segundos. Y aquí puedo pasar desde despierto y activo, ojos abiertos y con movimientos faciales, a un paciente dormido y inactivo, ojos cerrados, sin movimientos faciales, que en 15 segundos no hace absolutamente nada. Voy a tener aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí no es que esta sea la frecuencia cardíaca del paciente, sino es qué tanto incrementa cuando yo le hago la intervención por 30 segundos. Tampoco se vale un segundo o dos. Entonces puedo ir desde 0 a 4 latidos por minuto hasta más de 25 latidos por minuto de disminución de saturación de oxígeno, medida por pulso oximetría. Vamos a tener de 0 a 2.4% hasta un incremento del cambio de 7.5, es decir, baja más de 7.5%. Entre cejo fruncido, ojos apretados y surco nasolabial. Como pueden ver, estas son las expresiones faciales. Si dura más de 21 segundos la expresión de incomodidad que tiene este paciente, pues por supuesto esto me habla de un dolor mucho más severo, que si dura entre 0 y 3 segundos. Y nótese que si yo tengo de 0 a 6, este paciente tiene dolor leve o no tiene dolor para nada. Porque de nuevo, yo podría tener varias de estas. Por ejemplo, si tuviera un paciente que es prematuro de 28 a 32, entonces ya tiene 2 puntos, tiene un comportamiento normal, despierto y activo, entonces aquí tiene 0, pero aumentó su frecuencia cardíaca 15 a 24, entonces ya tiene 4 puntos y la saturación es normal, pero tiene los ojos apretados por 12 a 21 segundos. Entonces tiene una puntuación de 6, pero un paciente prematuro que está activo, que aumentó su frecuencia cardíaca, que todo lo demás estaba bien, pero que tiene los ojos apretados, pues probablemente no tiene dolor. A lo mejor tiene frío, ahora sí, a lo mejor tiene algún tipo de incomodidad. Pero si yo tengo un paciente que es prematuro extremo, que tiene todas las facies de dolor por más de 21 segundos, si veo que está completamente inactivo y que no está demasiado reactivo, aumentó muchísimo su frecuencia cardíaca y bajó muchísimo su saturación, y yo le acabo de hacer algo, pues seguramente ese paciente sí tiene un dolor intenso, va a tener más de 12, por supuesto, y entonces ese paciente, por supuesto, requiere tratamiento para el dolor, justo para no estar sufriendo esta experiencia. Ahora, ¿cómo vamos a tratar este dolor? Pues primero que nada, probablemente lo más importante que podemos hacer es evitar procedimientos innecesarios. De pronto podemos tener la tentación de que, como son pacientes prematuros, pues le queremos hacer todo y a todas horas. Tómale muestra de sangre con cada turno, cada seis horas, cada cuatro horas. En ocasiones está justificado, pero en otras ocasiones solamente es porque nos da miedo que se vaya a complicar. Y aunque ese es un miedo que puede ser razonable, si no es necesario hacer un procedimiento, no deberíamos hacerlo. Solo estamos sometiendo a ese paciente a estrés y a posibles complicaciones por el dolor y no nos está aportando datos clínicos reales, porque eso llega a pasar también. Entonces hay que reducir el número de intervenciones al mínimo necesario, es decir, que no nos falte ninguna, pero tampoco agregar algunas que no son necesarias. Favorecer siempre técnicas de monitoreo no invasivo. Por ejemplo, ¿para qué le voy a estar poniendo gasometrías arteriales para checar oxigenación cuando puedo checarlo con el pulso oxímetro? Tal vez es menos específico, tal vez en mi hospital no son tan buenos, pero puedo ahorrarme un piquete cada turno y me da la información de manera indolora. También planear los estudios y dar un manejo acorde a cada uno de los estudios. Si yo le voy a tomar una gasometría, bueno, pues antes le pongo algo o antes le hago algo para que le duela menos. No dejarlo así, tal cual, y que entonces sufra mucho más este paciente. Entonces lo primero es evitar procedimientos innecesarios y tener un plan de los procedimientos que sí voy a hacer y que todos incluyan un plan analgésico. Aquí tenemos algunos de las terapias y procedimientos que podemos hacer para quitar el dolor. Entonces, por ejemplo, podemos ir de cosas relativamente sencillas, como toma de muestras, ya sea de talón o de vena. Vamos a tener dos tipos de manejo, un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico y algunos ejemplos. Entonces, para toma de muestras, que es un procedimiento sencillo, no es tan doloroso, podemos usar ambos. Entonces, aquí tenemos de seno materno, estimulación auditiva, desde música a alguna otra cosa y anestesia local. Donde lo voy a picar, antes le pongo el anestésico. Aspirado de secreciones en la boquita, pues también esto probablemente, si lo hago con cuidado, no tiene por qué doler demasiado, pero puedo distraer a este paciente si es que por alguna razón sospecho que le va a doler. Contacto físico con los papás, a lo mejor mientras la mamá lo carga, yo le hago el procedimiento o soluciones con sacarosa, que ahorita lo vamos a mencionar. Para cosas más invasivas, como muestras arteriales o punción lumbar, ahí ya tengo que dar un tratamiento farmacológico. No significa que el no farmacológico no tenga cabida, también ayuda. Siempre el tratamiento no farmacológico, si lo puedo dar de alguna manera, va a ayudar al tratamiento farmacológico. Aquí puedo usar anestesia local, paracetamol, ibuprofeno o algún opioide. Otros más agresivos todavía, como la circuncisión o el tratamiento de heridas, por ejemplo, estos pequeños que los tienen que operar en cuanto nacen. Aquí, por supuesto, de nuevo tengo a ambos brazos que voy a poder utilizar. Aquí ya entran opioides mucho más, porque son dolores mucho más intensos. Finalmente, para dolores súper intensos, como un paciente que está intubado, que le duele porque constantemente tiene el tubo en la vía aérea, y la sonda pleural, especialmente para estos pacientes que hacen neumotórax, esto es todavía más invasivo. Y de nuevo, vamos a usar las opciones más fuertes, además de, si es posible, opciones no farmacológicas. Dentro de estas medias no farmacológicas, que como pudimos ver, son la base del tratamiento, porque se le pueden dar absolutamente a todos los pacientes. Tenemos unas muy sencillas, por ejemplo, lactancia materna. Si no está la mamá, porque las mamás no siempre están en la UCIN, o no están todo el día, puedo darle al paciente soluciones con sacarosa o con glucosa, algún porcentaje, de 20 a 30 por ciento, de 10 o 12 hasta 120 mililitros. Aquí, cada una de estas intervenciones tiene ventajas y desventajas. Lactancia materna, por supuesto, es muy buena, porque también da el contacto con mamá. Estas soluciones son buenas, porque se absorben una vez que se los toma el bebé, y me pueden llevar a que se liberen endorfinas endógenas. Es una buena solución. Sin embargo, debo tener cuidado con las soluciones que tengan demasiado porcentaje de sacarosa y glucosa. Esta es variable, no todos tienen 25 por ciento. Debo tener cuidado, porque si tiene demasiada glucosa y sacarosa, pueden ser muy osmolares, y eso puede llevar a algunos pacientes o aumentar el riesgo de que tengan enterocolitis necrotizante, que es una complicación muy severa de los pacientes. Puedo usar también posición y contención, es decir, envolver al bebé en una mantita, abrazarlo, cargarlo, etc. Esto, por supuesto, por los padres, pero también por el personal de salud, que puede estar cuidando a estos pequeños. La succión no nutritiva, que es básicamente darle algo que pueda chupar a este bebé, y con eso que se distraiga del procedimiento y del dolor que le genera el procedimiento. Y la estimulación musical, que es básicamente musicoterapia. Se ha demostrado que ponerle música a los recién nacidos, especialmente prematuros, puede mejorar algunos parámetros, desde su peso hasta incluso el dolor que perciben por los procedimientos. Y como ya vimos, la mayoría de estos son bastante seguros y bastante fáciles de hacer. Pueden hacer que un procedimiento ya no le genere dolor a nuestros pacientes en la succión y, de nuevo, mejora la atención que tenemos en la salud de estos pacientes. Además, podemos combinarlas. Puede que no demos solamente uno. Puedo dar succión no nutritiva y, además, estimulación multisensorial, que, de hecho, si se fijan en lo que hacemos todos, cuando van a vacunar a un pequeño, lo que hacemos es que le ponemos las llaves para que le haga ruidito y, aparte, lo acariciamos, y, aparte, le cantamos, y hacemos de todo. Puedo tener estimulación táctil, augustativa, auditiva o visual, masajes faciales y contacto piel a piel. De nuevo, combinando dos o tres de estos, cada uno, por supuesto, aumentando la posibilidad de que disminuya el dolor que siente nuestro paciente. Cuando ya nos metemos a las terapias farmacológicas, la primera, la menos invasiva, no por eso es completamente segura, pero es relativamente segura, vamos a tener las formulaciones tópicas, es decir, ponerle algo en el sitio que está experimentando dolor mi paciente para que experimente menos dolor. Aquí tenemos, de los más importantes, los parches de didocaína y pilocarpina, muy usados incluso en pacientes adultos, que básicamente te pones el parche, te anestesia el lugarcito y ahí es donde te pican para tomar la muestra o para alguna otra cosa. Hay algunas cremas y algunos sprays también que se pueden usar para heridas o para alguna otra parte del cuerpo. Muy importante mencionar que todos los anestésicos locales, didocaína, pilocarpina, benzocaina, pueden tener un riesgo de toxicidad cuando llegan a la sangre. Por ejemplo, usarlo en cavidad oral o en alguna otra mucosa que tenga el potencial de absorber el medicamento puede ser peligroso y por eso no deberían usarse en ese tipo de sitios. También, si es para una herida, usar solo una dosis apropiada para ese peso y para esa edad y tener muchísimo cuidado con los pacientes prematuros, de nuevo aquí estoy hablando de cuando se inyecta el medicamento, aunque sea subcutáneo o cuando se pone en una mucosa o en la cavidad oral, súper cuidado porque estos pacientes son muy susceptibles a tener todo el rango de complicaciones, convulsiones, cardiotoxicidad, etcétera. Dentro de las terapias farmacológicas, si no es suficiente solo ponerlo en el sitio que yo le voy a hacer el procedimiento, pues ya tengo terapias farmacológicas sistémicas. Yo se lo doy al paciente y va a llegar a todos lados. Este ya lo vimos en el video de manejo del dolor en población pediátrica. Les dejo el enlace en la parte de arriba, pero básicamente tenemos paracetamol e ibuprofeno. Solo el paracetamol puede ser usado en recién nacidos. También tenemos algunos opioides como morfina y fentanilo que son los más usados. Por supuesto, hay también ajustados a peso y a edad. De nuevo, todo esto ya lo platicamos en el video de población pediátrica y manejo de dolor. Ahora, ¿por qué tenemos que tratar el dolor? ¿Por qué es tan importante? Si nosotros no hacemos un buen manejo del dolor, así como pasa con el dolor neuropático en adultos, también puede haber alteraciones neuronales en pacientes prematuros que no recibieron un adecuado manejo del dolor. Básicamente, lo que consiste es que cuando dejamos que el dolor vaya y active al cerebro de manera crónica, por supuesto, va a generar en este paciente una respuesta alterada al dolor y al estrés que a veces puede durar meses o incluso años después de la intervención que se le realizó. Se han asociado mal manejo del dolor con ausencia de sonrisa, con pasividad, alteraciones en la expresión facial, es decir, niños mucho menos expresivos, niños que tienen trastornos del sueño, trastornos en la tensión y trastornos en el estado de ánimo. Todo esto, de nuevo, porque no se manejó de manera adecuada el dolor en especialmente la terapia intensiva. De nuevo, debemos darle estos manejos tan agresivos a nuestros pacientes prematuros, pero tenemos que asegurarnos también que mientras estén en la USIN no estén sintiendo más dolor del que sea absolutamente indispensable y no podamos evitar bajo ninguna consideración. Por lo demás, siempre tenemos que manejar el dolor de manera adecuada y hacer la estancia de nuestros pacientes lo más placentera posible. Con eso terminamos. quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos apoyan a hacer este tipo de contenido, tanto por estar no solo suscritos al canal, sino también nos apoyan económicamente todos los meses con un dólar o dos dólares en Patreon o en YouTube. Les dejo el enlace en la descripción del video por si también quieren entrar a este grupo de personas. El video de hoy se lo dedico a Ana Karen Tejeda, Susana Vidal, Aarón Sánchez, Venus Harris, Nancy Sosa, Hilda Rosario, Aldo Novello y Armando Acuña. Cada vez son más aquí. Les doy muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado en el tiempo que llevan apoyando este canal y también les dejo la bibliografía para que puedan consultarla, ver de dónde saqué la información y también leer un poquito más del tema. Es un tema muy interesante y muy importante. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y lo entendieran. No olviden de nuevo cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Con mucho gusto lo iremos contestando y suscríbanse para que les vaya llegando toda esta información que vamos a estar generando y que hemos estado generando. Y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo. Compartan información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!